Mientras tanto, en las últimas horas desde el Gobierno Nacional se anunció que fue presentada una denuncia en la Fiscalía General de Bariloche, lo concreto que el Gobierno denunció este miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje al lago escondido realizado a principios del mes de octubre por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas, según se informó oficialmente por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria presentó esta denuncia en la Fiscalía Federal de Bariloche, como habíamos adelantado. El presidente Alberto Fernández, que además ayer mismo había señalado que considera a Cristina Fernández de Kirchner inocente en la causa por la obra pública en vialidad. Ya mismo estamos saludando al abogado denunciante, Marcelo Gerriken Velasco, doctor. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a todos ustedes y buen día a toda la audiencia del país, conforme ustedes lo manifestaban. Es cierto, hace 48 días se presentó en el Consejo Nacional de la Magistratura una denuncia contra estos magistrados por inhabilidad moral y cuatro días después, es decir, hace 44 días, presente en la Fiscalía Federal de Bariloche, una denuncia por violación de deberes del funcionario público, admisión y ofrecimiento de dádivas, tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales, porque entendía que habían violado el artículo 2 del reglamento de la Justicia Nacional, entre otros delitos que había cometido en esa oportunidad. Y bueno, he tratado de procurar esta causa, he tratado de ser parte kirchante y acusador. La fiscal no se ha comunicado hasta el día de la fecha conmigo, salvo mediante un dictamen muy breve, hace 10 días y frente a la insistencia, manifestándome que iba a ser kirchante cuando a ella literalmente se le ocurriera. Y en el día de ayer, a primeras horas, el producto del trascendido de estos intercambios, pude empezar a cerrar el título, pedir la detención de los funcionarios sin fuero, articulares sin fuero, y el pedido de desafuero para ser llamados también a indagatoria y detenidos, todo el grupo, toda vez que ellos incurren en lo que se llama un riesgo procesal grave de entorpecimiento investigativo. Quiero decirlo bien en criollo para que se entienda. Cualquier habitante que está sospechado de cometer un delito, y durante el curso de esa investigación reconstituye falsamente pruebas, incluye sobre los jueces o intervinientes, un fiscal o un empleado tribunalicio, para desviar la atención sobre el suceso o alterar, repito, pruebas, incurren lo que se llama entorpecimiento investigativo. En la Argentina, sea el régimen procesal que se tenga a nivel nacional o provincial, se ha estipulado que hay tres riesgos procesales que merecen que las personas ya no concurran en libertad al proceso. Uno es el entorpecimiento investigativo, otro es el libro de fuga, y el tercero es el carcerismo sobre testigos. Acá el entorpecimiento investigativo estaba claro, se inventaron un testigo que aportó hace aproximadamente 10 días, esto lo pude comprobar, facturas falsas de un viaje que oscila en su costo de 5 a 10 mil dólares por cabeza. Ahora, doctor Velasco, de acuerdo a lo que estábamos leyendo, la presentación de la fiscal, bueno, el pedido de detención, ella también pone el acento en que el objetivo además fue ocultar que los anfitriones, y lo digo entre comillas, en la residencia del lago escondido, eran dos directivos, dos altos directivos del grupo Clarín. Sí, efectivamente, dentro de las prohibiciones que tienen los magistrados en el artículo 2 del reglamento de la justicia, es abstenerse de evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, es decir, el inciso G del artículo 2 de la ley del reglamento de la justicia nacional. Sí, sí, en definitiva, esto excede con creces lo que es el comportamiento equilibrado, circunpecto que debe tener un magistrado provincial o nacional. Pero acá hay un caso más grave aún, que yo no conocía al momento de efectuar la denuncia, es que el camarista Maíke Padre ha resuelto, respecto del propio predio en el cual se alojó, es decir, que él confirmó el sobrepedimiento del hijo de Ruiz en la compra fraudulenta al estado de Río Negrino de esas 8.000 hectáreas, es decir, que estaría recibiendo un regalo posterior por los servicios cumplidos, y además, y además, Maíke Padre, el camarista, tiene en su despacho a resolución confirmar o no el sobreseguimiento del espionaje por el Ara San Juan en contra de Mauricio Macri, o a favor de Mauricio Macri. Con lo cual ahí ya estaríamos hablando de un tráfico de influencias calificado. A cualquiera de los intervinientes los pone de cabeza en los que no tienen fuero ser detenidos. Todos hoy pueden ser llamados indagatoria, los que no tienen fuero ser detenidos, y a ver, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene hace 48 días la denuncia que yo les puse a la disposición. Hasta el día de hoy no fui notificado de absolutamente nada. Así usted es muy amable, doctor. Gracias por estos minutos. A ustedes, buen día, gracias. Buen día.